La Corporación Mahavir Camina es una entidad sin ánimo de lucro que se dedica a la fabricación de prótesis de piernas y las brinda completamente gratis a cualquier persona que las necesite. Cualquier persona que necesite una prótesis y no cuente con los medios para obtenerla puede solicitar el servicio de la corporación. Nosotros beneficiamos personas de cualquier lugar de procedencia, de cualquier edad, de cualquier género y por cualquier causa de amputación. Durante los 11 años que lleva funcionando esta corporación se han entregado más de 3.000 prótesis. En el área de producción se elaboran más que todo sueños. Sueños y es un proceso que es un proceso dedicado especialmente individualmente a cada persona. Es un proceso que se hace muy artesanalmente. Es un proceso que cada prótesista hace con sus manos de manera personalizada. Cada molde, cada prótesis para que esta en sí pueda funcionar perfectamente a la persona que se le va a adaptar la prótesis. Ana Sofía Estrada del municipio de Concordia es una mujer que vive el sueño de tener nuevamente sus dos piernas. Pues me encuentro muy contenta. Feliz. 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 Porque yo creí que nunca Dios me iba a iluminar mi piel. Tengo 59 años. Nací en Concordia, Antioquia. Yo le quiero decir a cualquier persona que necesite una prótesis en un rabo Que nos pueden llamar al 379-2729 Lo único que tienen que hacer es llamar, aquí no se necesitan amigos ni trincas con nadie Coge un teléfono, marca el número que es 379-2729 Aquí le contesta Patricia, ella toma todos sus datos Y luego lo estaremos llamando cuando ya se le adjudique la cita Para que venga para poder adaptar su prótesis No se necesita nada más Así que ya saben, si usted necesita una prótesis o conoce a alguien que la necesita Haga extensivo este bonito mensaje Desde Mahavir Camina, informó Sara y Joana Ramírez, Noticias Aupur Televisión